Y aquí estamos en este café récord que tiene más de 1.400 juegos de mesa en Berlín. Y es un récord absoluto, nada que ver con acabar. Nos imaginamos a los chicos de la cantera, deben estar como locos viendo esto. Yo tendría un orgasmo si fuera de la cantera y veo esta filmación. Porque hay muchos juegos de mesa. La gente juega distintas cosas, vemos acá un monopoli con edificios, con edificios de verdad que se van ganando. Y así como en los lugares donde se va a levantar, tiene que haber venta de condones, acá hay venta de dados y de fichas, lógicamente. Porque bueno, ninguna persona que juegue estas cosas quizá llegue a concretar una experiencia sexual en su vida. O quizá sí, no lo sabemos. Y ahí está por ejemplo el bamboleo. Los pedones del Ludo se pueden comprar acá. Y tenemos los dados redondos. Y es verdad, vamos a tirar un dado redondo. Y el dado redondo cayó en el 5. Y yo creo que me voy a llevar dos dados redondos. Vamos a comprar, hablando en alemán. Por favor, 2 euros. 3,60 euros. Gracias. 3,60 euros. Ah, pequeños? Peleños? 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 Es en el libro, el libro del rostrogramero, como Guinness? No, no. Aquí hay la duda ahí que tienes. ¿Cuántos juegos hay aquí? En el Board Game Geek hay 1430 en el T-Dτιún Estadorio. 1.430 en BoardGameGeek 1.430 Wow Exacto Pero hay alrededor de 150 niños que no están listados en BoardGameGeek No están listados en BoardGameGeek 1.550 para niños 1.550 para niños 1.560 para niños 1.560 para niños 1.660 para niños 1.660 para niños En total, sin contar O sea, contando los que son para niños que no están acá exhibidos Bueno Dankeschön Desde Berlín para Bola Sin Manija